Elena, estoy muy emocionada, se nota visiblemente, pero esta medalla, además de histórica, es un triunfo para vos, este bronce. Lleva mucho sin bajar el tiempo, entonces es lo primero que lo puedo bajar y sinceramente no me lo esperaba. Estoy sumamente feliz y todavía no me cae, pero voy a ir a cambiar de parapremiación y me siento demasiado bendecida, entonces muchas gracias. ¿Qué le dijiste al entrenador ahorita? Me habló él, yo no hablé, no, que le había gustado como una baba, que como una D, y que estuvo bien, que era para lo que habíamos entrenado. Gracias.